a lo que te sabe vamos a ver oye oye lo quiere mamá miren oye, esa gente que pone oye no quiere mamá, señorita, mire lo loco, no abre la boquita, lo cierra a medianoche va a estar llorando Seguro pa' mamá. Quince segundos más pa' filmarlo todavía. Estoy filmándolo ahí. Quince segundos, toma. ¡Misajero! ¡Toma! ¡Misajero! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Noma! ¡Riega todavía! ¡Esa cara! ¡El mismo ruido! ¡Muy bien!